Por buena suerte te encontré En mi camino y desde entonces yo soñé Que buena es mía, mi cielo siempre te quedé Tú bien lo sabes, que yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy brilloso Por eso siempre te diré Que nuestro amor hace tu lado Eternamente En mi vida Amor 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 de besos siento yo que soy dichoso por eso siempre te diré que nuestro amor haced la eternamente 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 eternamente